... Ajanta es el nombre de una localidad de la India... ...célebre mundialmente por sus 29 grutas artificiales pintadas y esculpidas... ...inicialmente para el culto bodhista a partir del siglo II a.C. El célebre complejo monumental fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983... ...en el cual destacan los frescos y otras pinturas rupestres. Tales obras de arte fueron descubiertas para Occidente en 1819... ...y adornan monasterios y santuarios excavados en las rocas entre el siglo II a.C. y el siglo VIII d.C. Entre estas destacan las que representan las reencarnaciones del Buda y episodios de su vida. La entrada a la gruta está situada en una hondonada boscosa en el centro de los montes... ...y a unos 5 kilómetros de la ciudad de Ajanta. Fueron descubiertos por soldados británicos donde una partida de caza. Al fondo, en un pequeño valle, corre el río Vagori, un torrente de montaña que forma una serie de cascadas. Tales grutas han sido excavadas sobre la pared más abrupta de la hondonada... ...y se escalonan en una decena y unos 40 metros a lo largo del lecho del torrente. Tales grutas se intercruzan partiendo desde el fondo de la roca... ...siguiendo así un modelo de arquitectura basado y utilizado en el arte de la India. Las mismas grutas están clasificadas en dos categorías. Aquellas que servían de refugio a los monjes durante la estación de lluvias... ...y aquellas que servían como saldas de asamblea y plegaria. La primera de estas categorías están habitualmente constituidas con un largo pasillo o porche... ...actualmente desaparecido. Recubierto por una techumbre sostenida por pilares. Hacia el fondo se ubican las celdas excavadas en la roca. Frecuentemente en sus entradas existe un nicho, una imagen tallada del Buda. Por su parte, las salas de asamblea penetran más profundamente en la roca... ...y llegan a tener cada sala una longitud de 14 metros. La mayor parte de los muros interiores de las grutas están cubiertos por pinturas al fresco... ...de calidades diversas. Algunas de estas pinturas no poseen fechado. Sin embargo, un estudio de los motivos representados... ...permiten tener una idea aproximada de su periodo y así clasificarlas escenológicamente. En la época del descubrimiento, las pinturas tenían un buen estado de conservación... ...pero luego han sido muy degradadas particularmente a causa de los efectos del turismo masivos. Las grutas 1, 2, 16 y 17 ofrecen un aspecto semejante al que podían ofrecer en tiempos de su esplendor. Y la obra, las pinturas de Buda en los templos de Ajana, escrita e ilustrada por John Griffith... ...entonces director de la Bombay Escuela de Arte, permite tener una idea de su estado antes de la degradación actual. Tal obra es de un valor incalculable, ya que ofrece una gran noción del arte pictórico indio antes de la contrarreforma hinduista. Ajanda ha sido monasterio y universidad. El monje y viajero budista chino, Xuanzang, relata... ...que Lid Naga, el célebre filósofo, autor de libros de ley lógica, residió allí. En su apogeo, el lugar dio alojamiento a centenarles de personas, docentes y alumnos inclusive. Cuarentena, el célebre filósofo, autor de libros de ley lógica, ide глаз seventeen del marco, ...que Lid Naga, el célebre filósofo, autor de libros de ley lógica, ...que el viejo, el destino de la排á, ¡está el marco, la vez vale ver el día! Lid Naga, el álava, ¡está el marco de la ciudad! ...elácil, novembre, el concepto de yoga, ...que el álava, ¡está el marco de marco de plaga, ...que el target, debe ser sobre la respiración actual. ...que el tratamiento de las acciones actuales actuales de las armas, ...que el tratamiento de gas, lo demás, ...que el acento, ¡qué el hermano y una mujer, ¡Gracias! ¡Gracias!